Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. ¡Mira quién llegó! ¡Yanel Arceo! ¡Y la mujer actual! ¡Sabroso! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡El programa sensacional! ¡Yanel Arceo y la mujer actual! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! Muy, muy buenos días. Les saludo con mucho cariño al iniciar nuestra transmisión de la mujer actual en este jueves, jueves de Corpus, el cuerpo y la sangre de Cristo. Bueno, pues yo en este día recuerdo evidentemente a mi querida maestra Emma Godoy, Ema, Emanuel, Manuelito, a Manuel Fernández Landero, un abrazo muy cariñoso. A todas las personas que llevan este nombre, pues ya saben, desde aquí, desde el programa, los abrazamos con mucho cariño. Tenemos mucho que hacer en este día 3 de junio, que cada año, por decreto de la ONU, es el Día Mundial de la Bicicleta. Y cada vez veo más personas usando este medio de transporte, es útil, hay que saber usarlo. Como un ciclista hay que respetar las reglas y como automovilista o transeúnte también ser muy respetuosos. Ayer, créanme, estuve a punto de ser arrollada por una bicicleta. O sea, yo iba por la banqueta, afortunadamente antes de bajar la banqueta siempre volteo, aunque los coches venían de frente a mí, yo iba caminando al revés, pero iba sobre la banqueta. Volteé nada más de pura chiripada y afortunadamente ve que venía una bicicleta, pero volada en sentido contrario. Si no, es que si bajas, pensando que solamente te pueden arrollar los coches, bajas y te llevan. Es algo que debemos, deberás observar. Volteen para todos lados, tengamos cuidado, pero de que hay gente que sí es demasiado atrevida y hace cosas que no debiera y pone en riesgo a todos, pues eso es definitivo. Y aquí tenemos a un club de ciclistas, mujeres, que son muy responsables y nos invitan siempre a revisar el reglamento y demás. Todo eso es fundamental. Pues que les cuento que en este jueves vamos a abrir programa con nuestro querido amigo, el Rabino Marcelo Ritner, que como ustedes conocen muy bien, es un hombre con una espiritualidad enorme. Él recibió su título rabínico en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Es rabino emérito de la Comunidad Betel de México. Ha escrito tantos libros hermosos y hoy en la tómbola tenemos sorpresas para ustedes. Gracias a todos los regalos que nos trae Marcelo Ritner. Así que ya desde aquí los saludo. Ya lo tengo vía Zoom. Qué alegría verlo en esta mañana de jueves. Rabino, Marcelo, ¿cómo está? Gracias. Igual. Igual. Qué gusto verte a ti y imaginar a todos los que están conectados en esta mañana tan especial. Felicidades por el vigésimo segundo aniversario, ¿correcto? Del programa. Felicidades. Aquí en Rúmula. Gracias, Rabino. Qué éxito merecido. Se te quiere mucho, Janet. Gracias, Rabino. Bueno, y ¿sabe qué pasa? Que el programa lo hacemos con un grupo de magníficos especialistas. Y Marcelo Ritner se ha sumado. Marcelo Ritner venía con frecuencia, que salía un nuevo libro y venía al programa. Y ahora tengo la fortuna de que cada 15 días, de acuerdo a sus actividades, pero normalmente cada 15 días en jueves tengo el gusto de invitarlo. Y él me dice, sí, ay, siento un gran gusto cuando me dice, vamos a hablar de tal tema y empezamos a abordarlo. Yo lo escucho con mucha atención. Oiga, qué fácil está esto de andar juzgando a los otros, pero nos molesta mucho que nos juzguen a nosotros, ¿verdad? Es correcto, es correcto. Si me permites un minutito previo a esto, me gustaría hacer un brevísimo comentario, porque estamos en días muy importantes para México. Y simplemente quería compartir una reflexión. Hace muchos años, en una, previo a una elección muy importante también en nuestro país, y desde el púlpito yo me dirigía a toda mi comunidad pidiéndoles que por favor voten, porque les dije que les exhortaba a que salieran a votar. Hablé sobre la responsabilidad social, sobre no ser indiferentes, sobre asumir compromisos, etc. Y al final del servicio, como anécdota, se me acercó una señora anciana de la comunidad y me dijo, Rabino, nos explicó muy bonito por qué debemos votar, pero no me dijo por quién debemos votar. Y yo recuerdo esa historia porque no es mi tarea decir por quién. Cada uno tiene su propia posición y su propia idea y hay que respetarnos lo que cada uno piensa. Pero eso es el derecho de pensar y elegir que cada ciudadano tiene. Y creo que es una bendición que deberíamos valorar y que deberíamos practicar. Por eso, si me permites, yo quiero invitar a todos, a todos, a que digan presente este domingo. No sean indiferentes, voten haciendo uso del derecho maravilloso que nuestra sociedad ofrece. Es por el bien de México, es por el bien de nuestras familias, es por el bien de toda la sociedad. Así que, sin decirles por quién, les digo, salgamos a poner el dedo y a votar. Eso está muy bien. Cero abstencionismo. Eso sería lo ideal. Eso también nos hace ciudadanos cumplir con nuestros deberes. Así que yo incluso empecé a ver ayer con mucho gusto que ahora se está de alguna manera aplaudiendo a quien sale a votar. Y una forma es que los restauranteros ya se pusieron de acuerdo y van a tener un detalle para quienes lleguen con su dedo pulgar con la tinta indeleble. Y así lo van a hacer también en algunos teatros, si vamos al teatro esa misma noche. En fin, empieza a haber algunos incentivos. Yo lo que quiero decir es que tiene que haber ese motor, esa motivación. Y si mi motivación no es mi país, este, al que le debo todo, no sé cuál otra motivación puede haber. Si hoy escuchando a Marcelo Ritner, escuchando este programa, estabas dudando, no, infórmate. Informado, ve y ejerce ese derecho. Gracias, Marcelo Ritner, por empezar así la sección. Adelante, por favor. Con gusto, ahora sí. Bueno, sabemos que uno de los principios bíblicos y que está en muchas fuentes muy utilizadas normalmente es, dice, no juzgues a la otra persona hasta que tú estés en su lugar. Es algo muy común, nos tentamos muchísimo a hacer esto y si vemos haciendo algo, alguien haciendo algo mal o que a nuestros ojos parece incorrecto, no debemos juzgarlo a menos que estemos en su lugar, en su posición y que hayamos experimentado lo que esta persona está pasando. Y con demasiada frecuencia yo encuentro que juzgamos a los demás negativamente sin pensar por qué actuaron de esa manera. Y los sabios, un sabio, que decía que si nos ponemos en la posición de la otra persona podemos ver que tal vez no fue su culpa o no fue intencional como pensamos originalmente. Y dice también algo importante, nos enseña que muchas veces las faltas que vemos en los demás son realmente nuestras propias faltas. Les cuento una historia, un hombre llega con un doctor y se queja de que su esposa tiene un gravísimo problema de audición, pero que ella no quiere venir a ver al médico alegando que ella no tiene ningún problema de audición. ¿Y cómo sabes que no tiene un problema de audición? le pregunta el doctor. ¿O cómo sabes que sí lo tiene? Bueno, dice, hablo con ella y no me responde. Seguramente debe tener un problema de audición. El médico pensó por un momento y le dijo, mira, quiero que hagas la siguiente prueba. Pregúntale algo desde la puerta de entrada de tu casa. Y si no responde, acércate un poquito más y pregúntale de nuevo. Acércate tantas veces hasta que finalmente ella te podrá responder. Y dependiendo la distancia que tú me digas, veremos qué tan grave es el problema de audición. Y al día siguiente el hombre llega a la casa, abre la puerta y le pregunta, querida, ¿qué hay para cenar esta noche? No hay respuesta. Camina unos metros más. Querida, ¿qué hay para cenar esta noche? No hay respuesta. Avanzo unos metros más hasta que ya está en la puerta de la cocina y le dice, querida, ¿qué hay de cenar esta noche? Y ella se da vuelta y le dice, ¿qué pasa con tu audición? Por cuarta vez te estoy diciendo, va a haber pollos y patatas. Y esa es la historia que realmente representa el tema de lo que estoy tratando de decirles. Muchas veces juzgamos a los otros negativamente por nuestras fallas. Fallas que de hecho son nuestras y ponerse en el lugar del otro vamos a hacer con que veamos las cosas de otra manera. Cuando tomamos en cuenta los antecedentes o las condiciones de las personas, podemos darnos cuenta de que el defecto que vemos no es tan malo como pensamos. Inclusive, ¿saben qué? Inclusive podemos ver que el hecho de que lo percibimos de una manera negativa puede ser el resultado también de algo que falta dentro de nosotros mismos. Y por eso, por eso este pensamiento. No juzgues a tu compañero hasta que llegues a su lugar, hasta que estés en su lugar. Seguimos sobre esto. Después de una pausa, es el rabino Marcelo Ritner en La Mujer Actual, completamente en vivo. No te vayas, regresamos. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70. Continuamos en La Mujer Actual con el rabino Marcelo Ritner, que generosamente nos regala parte de su tiempo esta mañana. Aquí está, recibe muchos saludos. Estrella Aguilar le manda saludos, lo mismo que Laura Guadalupe Altamirano. Dice, me da tanta paz ver al rabino Ritner. Le manda saludos. Roseli Navarro Pérez, lo mismo Ana Laura Reyes Flores desde Oaxaca. Marisa Dávalos y así sigue la lista. Saludos y nos quedamos todos. Después de la narración que hizo Marcelo Ritner, nos quedamos pensando que es cierto. Este tema de juzgar a los demás nos pone en un lugar un tanto especial si no somos capaces de ponernos en el lugar del otro. Lo escuchamos, Marcelo. Sí, y realmente es algo muy común esto y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces pensamos que todo esto tiene que ver por algo que puede llegar a ser hasta inconsciente de alguna manera o producto de los valores con que vivimos en nuestra sociedad. Pero a veces nos enredamos tanto en nuestra propia vida que pensamos que todo en la vida gira en torno a nosotros. Como que nosotros somos el centro de esta historia, de este motivo de juzgar o de la obligación que sentimos de dar un juicio, de emitir un juicio, de sentir que somos jueces. ¿Quién nos puso como jueces? Es una función que tomamos muchas veces a partir de nuestra forma de pensar. Y lo hacemos, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos en nuestro matrimonio, lo hacemos en la vida diaria. Piensen, hasta con nuestros padres muchas veces emitimos juicios cuando en realidad no sabemos exactamente por qué hay un determinado comportamiento o una determinada acción. Y eso tiene mucho que ver con hablar, con escucharse, con acercarse. Es decir, alguien preguntó por qué la gente termina a los gritos cuando tiene una discusión. Y la respuesta que dieron fue, es que cuando empiezan a gritar se alejan y cada vez se alejan más hasta que al final ya no se escuchan. Y creo que es exactamente lo opuesto a lo que nos dice este principio de no ocupar el lugar del otro. Es decir, acercarnos en lugar de alejarnos. Tratar de entender qué está pasando y ver entonces cómo en lugar de juzgar podemos ayudar para acercarnos un poco más y sentir que esa barrera podemos hacerla desaparecer. A mí me gusta mucho una historia que también tiene que ver con esto y que es que una vez en un partido de fútbol la gente, que es algo muy común en todo el mundo bueno, le decía de todo de qué se iba a morir el árbitro del partido porque no estaban de acuerdo cómo dirigía y cuando terminó el primer tiempo en el medio tiempo toda la gente se sentó y platicaba y salen los equipos a la cancha y pasa el tiempo y el árbitro no vuelve a salir el árbitro no sale y la gente no entiende lo que está sucediendo y de repente un señor en la tribuna mira de su lado y dice oye, dice, usted no es el juez y el hombre dice sí, yo soy el árbitro del partido dice, oye, pero qué hace aquí usted debería estar en el medio del campo dice, bueno, la verdad es que los escuchaba a ustedes y vine aquí a ver el juego con ustedes porque parece que de aquí todo se ve diferente eso es el tema al que quería decirles cuando nos ponemos en el lugar del otro vemos que la diferencia que nosotros creíamos no es tan importante pero ¿cuántos ven con los ojos? ¿cuántos ven con los ojos del corazón? si pudiéramos escuchar con los ojos del corazón y ver con los ojos del corazón juzgaríamos de forma diferente a las personas porque somos muy exigentes en que las personas que nosotros consideramos que no deben actuar correctamente o no actúan correctamente pero somos muy piadosos cuando se trata de nuestros propios errores no existe eso existe un solo criterio y ese criterio debe ser acercarse en lugar de alejarse a los gritos debe ser poder tratar de entender de qué se trata para entonces no juzgar ayudar dar la fuerza dar el ánimo para que si una persona tiene algún problema o ha cometido un error ayudarlo o ayudarla para que no lo vuelva a cometer y yo las invito los invito a que ese sea el criterio con el que esta semana nos quedemos pensando si a alguien hemos juzgado equivocadamente dense la oportunidad de ustedes de acercarse y corregir el problema que pudiera haber les mando mi bendición mi cariño les agradezco todos sus comentarios y siempre aquí estamos junto a Yanet estamos juntos y esperamos que tengamos paz tranquilidad y especialmente aprendamos a juzgar al otro solo cuando estemos en su lugar gracias Marcelo Ritner gracias Rabino y quiero aprovechar ya la parte final de la sección para decirles que tenemos de regalo dos ejemplares de aprendiendo a decir adiós cuando la muerte lastima tu corazón Marcelo Ritner pone estos dos libros aquí en la tómbola repórtense 55 51 66 34 05 800 814 70 en Facebook Yanet Arceo y la mujer actual en Twitter arroba la mujer actual al Rabino Marcelo Ritner le gusta escuchar tu voz le gusta que le digas por qué quieres tener este libro cerca de ti en qué crees que te puede ayudar de acuerdo a lo que estás viviendo así que repórtense estos mensajes también se los hacemos llegar al Rabino Marcelo Ritner hasta la próxima esperamos que en 15 días Marcelo muchas gracias Rabino un gusto cuídense todos por favor lo mismo a trabajar en la paz interior que es donde donde tenemos que vivir que mucha falta nos hace visita nuestro canal de YouTube Janet Arceo y la mujer actual y entérate de todo lo que sucede en el programa de radio y televisión Cinepilo a la vista hoy en la mujer actual la presencia de nuestro querido José Antonio Valdés Peña crítico de cine un hombre que tiene una cultura vastísima me encanta de lo que platiques con José Antonio siempre tiene un argumento válido algo que decir algo que compartir me encanta aparte quiero decirte que José Antonio es director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal ama el cine ama la lectura ama la vida José Antonio ¿cómo estás? Hola Janet muy bien muchas gracias pues muy contento de estar contigo una semana más y pues de poder traerle a nuestros amigos lo mejor para la cartelera de calidad este fin de semana eso uy traemos cuatro películas que están de agasajo ¿por dónde quieres empezar José? Bueno mira pues empezamos con una película mexicana pero dirigida por una realizadora española Marta Ferrer la película se llama A morir a los desiertos fíjate que es un documental pues que ya tiene bastantos años de realizado fue filmado en el 2017 pero apenas ahora se está podiendo distribuir es una película muy interesante sobre todo porque de repente Janet hay algunos documentales que nos hablan de tradiciones o de medios de vida que están en peligro de desaparecer y en este caso el documental nos habla sobre el famoso canto cardenche que es un canto popular de las regiones rurales del norte de nuestro país que pues creció entre los campesinos entre los jornaleros y pues este canto cardenche pues está obviamente amenazado por la modernidad porque las nuevas generaciones ya no están siguiendo la trayectoria de los padres y bueno pues ahí se va perdiendo esta tradición es un documental muy interesante con imágenes muy hermosas del norte de nuestro país pero sobre todo pues este esta tradición oral cantada podríamos decir de lo que es el canto cardenche en el norte de nuestra nación entonces no se lo pierdan a morir a los desiertos es el título de este documental por otro lado del cine canadiense nos llega una película del director Philippe Falardeau una película llamada El trabajo de mis sueños fíjate que habla de una chica que es aspirante a escritora entra a trabajar a una editorial de estas así increíbles y de pronto ella se toma la atribución y desde luego se tiene que enfrentar en algún momento con su jefa interpretada por la temible Sigourney Weaver que la recordamos con mucho cariño siempre y bueno pues la chica empieza a cartearse nada menos que con un escritor que resulta ser J.D. Salinger el famoso autor de El viento entre los centenos o El guardián del centeno y bueno pues la chica obviamente empieza a desarrollarse como escritora pero poniendo muy en riesgo su futuro si su jefa se entera de que ella tiene esta correspondencia secreta pues con uno de los más grandes autores de la literatura en inglés entonces pues bueno es una película del cine canadiense comercial vale mucho la pena y bueno Sigourney Weaver ya tenía mucho rato que no la veíamos en un papel importante otra película que por cierto se mencionó mucho el año pasado ahora llega finalmente a México se llama First Cow sería primera vaca sería la traducción literal pero la película se quedó en inglés First Cow de la directora Kelly Richard fíjate que Kelly Richard Janet es un caso bien interesante de una chava porque es bastante joven que le gusta el western le gustan las películas del viejo oeste pero hace referencia sobre todo a las relaciones interpersonales que se daban en esa época que tú sabes fue una época violenta fue una época de gente realmente muy valiente que se atrevió a conquistar el territorio norteamericano ya habíamos visto un western de ella hace unos 10 años que se llamaba Mixed Cute Off que aquí no se vio en México y ahora First Cow nos plantea pues la historia de amistad y de solidaridad entre dos hombres un chino que viene siendo perseguido por algunos racistas allá en el sur de Estados Unidos y por otro lado un cocinero que trabaja con gente que se dedica al negocio de las pieles y pues estos dos personajes se encuentran allá en el sur profundo de finales del 19 y entre los dos se desarrolla una historia de amistad y de solidaridad bien interesante no es una película de aventuras no es una película de balazos ni mucho menos es la historia de dos personajes que se acaban encontrando en este ambiente hostil y que a través de la solidaridad y de la amistad van a poder salir adelante y bueno finalmente la Cineteca Nacional nos está invitando a vivir una experiencia muy padre mi querida Janet se va a llevar a cabo bueno ya se está llevando a cabo de hecho empezó el pasado martes la retrospectiva dedicada al dibujante animador y cineasta Osamu Tezuka para los que seguramente oyen este nombre y no les quiere decir nada pues si les digo la princesa caballero y les digo Astro Boy seguramente les van a sonar muchas alertas porque pues bueno Osamu Tezuka sí mi querida Janet una retrospectiva organizada por la Cineteca Nacional donde vamos a poder ver cortometrajes trabajos para televisión y desde luego los largometrajes que hizo Osamu Tezuka entre los años 60 y los años 90 y bueno pues para todos los fans de este género de la animación japonesa que conocemos como el anime pues es una cita obligada del primero al 13 de junio consulten Cineteca Nacional punto net para que vean la programación porque hay programas de cortos hay algunos de los largometrajes que se exhiben aparte pero bueno creo que es una gran oportunidad de conocer de forma íntegra la labor pues de uno de los grandes de la animación japonesa al mismo nivel que este como se llama Hayao Miyazaki o Isao Takahata pues que Osamu Tezuka empezó en los 60 a crear estos personajes y bueno sin duda hay muchas generaciones que crecimos con Astro Boy con la princesa caballero con el gato con botas y con muchos personajes más que pues nos divirtieron en nuestra infancia y ahora los podremos ver además déjenme decirles en sus versiones originales en japonés subtituladas en español va a ser una verdadera joya Janet del 1 al 13 de junio en la Cinética Nacional no hay que perdérselo bueno yo era una fan de Astro Boy lo veía en el canal 5 por supuesto la carita redondita redondita de este personaje que le salía de los piecitos el propulsor para volar y entonces empezaba a cantar allá va Astro Boy a luchar con valor claro claro y hablamos de los que de los 60's fíjate ¿no? los 60's Astro Boy nació en los años 60's de hecho fue uno de los personajes más importantes de la cultura japonesa en ese momento porque es el momento donde ocurre Janet lo que se le llama el milagro económico japonés cuando Japón de repente se vuelve después de una derrota terrible en la segunda guerra mundial se vuelve una superpotencia y sobre todo una superpotencia en la tecnología y de hecho Astro Boy además es una variación muy interesante del mito de Frankenstein porque si tú recuerdas la historia es un científico que pierde a su hijito y a través de la robótica lo acaba reviviendo pero bueno Astro Boy también se convierte en un superhéroe ¿no? entonces bueno seguramente les va a traer muchos recuerdos de esta retrospectiva de Osamu Tezuka estamos oyendo el tema de Astro Boy justamente ¿no? bueno no se la pierdan en la Cineteca Nacional Janet está increíble oye nos estás invitando casi a ponernos una mascarilla para rejuvenecer es lo que pasa cuando uno va a ver esto y si van los abuelos con los nietos y les platican lo que vivían en aquellos años porque era un 1960 62 65 tan diferente los programas que veíamos en esa época en la televisión cuando teníamos en el canal 2, 4 y 5 era digo opciones así no había muchas no y además hay que recordar pues al hombre detrás de toda esta iniciativa que era Guillermo González Camarena quien fue pues primero el impulsor de la televisión para niños en México y en los años 60 él empieza a adquirir todos estos materiales precisamente para Canal 5 donde estaban bueno las series de Hanna Barbera obviamente está Astro Boy está también este desde luego los Thunderbirds ¿te acuerdas? claro la pandilla la pandilla luego viene ya Batman el superagente o sea es una edad de oro de la televisión mexicana también cuando pues solamente existía Telesistema Mexicano que lo recordamos con mucho cariño ¿no? y bueno pues sí ahí fue donde las series de Osamu Tezuka se empezaron a ver pero bueno Janet el paso del tiempo le ha dado su justo lugar y ahora pues el hombre recibe retrospectivas en todo el mundo de su labor y bueno si les gusta el anime si ustedes son fans de Hayao Miyazaki tienen que ver también esto que nos presenta la Cineteca Nacional les recuerdo del 1 al 13 de junio consulten la cartelera en Cineteca Nacional punto net y únanse a esta retrospectiva dedicada a Osamu Tezuka y algo que siempre nos dice José Antonio Valdés Peña saca tus boletos desde internet para que llegues con todas las medidas de seguridad y claro disfrutes goces la Cineteca es de todos y para todos José Antonio Valdés Peña que el público te siga como siempre en arroba cinéfilo freak te quiero mi niño gracias muchas gracias un abrazo a todos que gustazo tenerte aquí en la mujer actual bueno pues nos vamos a la pausa y regresando tenemos mucho más que hacer en la mujer actual por ahí tendremos si no me equivoco yoga de la risa ese es un tema muy interesante porque a veces dicen uy de que me río pues si es que estamos en momentos complicados como que la risa no me sale José Antonio o tengo que ir a ver algo divertido o puedo practicar como ejercicio respirar y luego aunque los demás crean que estás loco hacer yoga de la risa mientras tus células piensen que es en serio te vas a sentir muy bien bueno pues si nada José Antonio gracias lo logré gracias vámonos a la pausa regresamos en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 5551-66-3405 y 800-800-1470 eso ya estamos listos para practicar yoga de la risa buenos días mi querido Natal Manzbach buenos rías buenos rías qué bonito desde la sección anterior ya estaba yo despidiendo a José Antonio Valdés Peña diciéndole inhala profundo y suelta no tenemos mucho para reír estos son días tensos estamos en un momento naturalmente de mucha información pero es cuando más necesitamos hacer ejercicio ay que nos ayude a soltar Natal plática al público tú que eres el introductor de yoga de la risa en México bueno pues a pesar de ser el introductor de yoga de la risa en México les confieso que en últimos días no he reído mucho y justamente siempre estas sesiones contigo y con nuestro público me da la oportunidad de retomar mi risa y te voy a platicar rápidamente porque porque justo ayer que estaba yo preparando la sesión eso que tú dices cómo cambiar nuestro humor cómo mejorar nuestro estado de ánimo a pesar de las circunstancias difíciles del estrés que estamos enfrentando y en eso me doy cuenta y decir pero si estás de un humor que ni tú te soportas Natal en últimos días ni haces ejercicios de la risa ni te ríes estás grinch estás de mal humor y bueno han acontecido una serie de situaciones que bueno muchos de ustedes obviamente las han vivido y eso es lo que nos quita la risa y entonces me di cuenta que yo sí estoy contagiado pero ya de mal humor porque no estoy haciendo mis ejercicios porque traigo problemas y te platicaba que mi papi se cayó hace una semana tiene 94 años se rompió el fémus la cadera yo me encargué de todo y córrele y a cirugía y bla 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 y muy estresado los gastos encárgate de papá y entonces ¿cómo le hago? me doy cuenta que no estoy riendo pues a retomar los ejercicios y probablemente muchos de las personas que nos escuchan y que no conocen yoga de la risa se preguntarán ¿pero a poco te puedes reír si no estás bien? y es justamente esta la situación en donde tenemos que poner a voluntad y con disciplina todo nuestro cuerpo a reír pues para estar un poquito mejor y entonces es en donde promovemos nuestros ejercicios como tú decías de respirar profundo y de hacer nuestros ejercicios aunque sea en forma de ejercicio fíjate tomé algunos dichos que nosotros usamos en yoga de la risa los que comenzaron con yoga de la risa decían en inglés fake it fake it until you make it eso se traduce en fíjelo hasta que lo logres y también nosotros en México decimos mucho para hacer hay que parecer ¿qué quiere decir eso? aunque no tengas ganas de reír aunque estés estresado aunque estés de mal humor haz todo ese ejercicio es una cuestión de voluntad y de disciplina y aquí se me vino otra frase a la cabeza que dice no es feliz quien es feliz sino quien se cree feliz y entonces fíjense ahí les va un ejercicio para que hagan todos en casa porque esto sí vino de una investigación hace mucho tiempo en donde nos decían tú date cuenta que si lo ejecutas vas a cambiar entonces tomen un lápiz este es el ejercicio que hicieron tomen el lápiz póngalo entre sus labios y aprisionenlo de esta manera ahora ríe no puedes ahora si tomas el lápiz de esta manera y lo aprisionas estás esbozando una sonrisa en tus músculos público de radio vamos a explicarlo primero pusiste solamente la punta en los labios y tuviste que como si fueras a dar un beso apretarlo apretarlo y entonces tus músculos no puedes reír exacto porque tus músculos de la cara están tensos apretando el lápiz pero si lo pones horizontal que vaya de comisura a comisura de los labios ahí en la boca ahí ajá aunque no quieras te estás riendo estás forzando una sonrisa en tu rostro y es ahí en donde empieza a cambiar toda la musculatura no nada más la musculatura hay un fenómeno que se llama neuroplasticidad y que hace que nos cambie entonces vamos rápidamente a hacer unos ejercicios que nos lleven a reír aunque no tengamos ganas y cuando estamos de muy mal humor nos vemos frente al espejo y si no tenemos un espejo ponemos nuestra mano enfrente la palma nos imaginamos que tenemos un espejo y nos reímos de nuestra cara malhumorada y decimos y si estamos de un humor que no nos soportamos que nadie nos aguanta y queremos hasta hacer un berrinche pues hacemos el berrinche de la risa recuerden esto es fingido esto es ejercitado no importa que no tengan ganas la química de nuestro cuerpo va a cambiar y hacemos el berrinche de la risa y dice ahí está buenísimo muy bueno Natán ese ejercicio acuérdense ejercicio el cuerpo va a dar por hecho que tú estás riendo que estás feliz las células del cuerpo no saben que estás fingiendo es solamente un ejercicio aunque después regreses a tus asuntos a tus ocupaciones a tus preocupaciones todo lo que tiene que seguir pero regala cuánto tiempo nos piensas tú cuántas veces al día por cuánto tiempo lo que sea lo que nosotros recomendamos es que nos tomemos por lo menos unos tres minutos para respirar profundamente y para ejecutar la risa aunque no tengamos ganas de reír en un principio nos va a costar el trabajo pero poco a poco se va abriendo esa musculatura esa facilidad para estar un poco más optimistas y simplemente de la nada podemos decir si estás de tan mal humor y quieres regañar a alguien quieres matar a alguien ya no lo aguantas en vez de decirle cosas feas le dices levantas tu mano levantas el dedo y haces el regaño de la risa en vez de regañarlo te ríes con esa persona y le dices ese Natal es un actorazo porque hasta cerró el puño cerró el puño y como que como que casi casi quería tomar a la otra persona del cuello pero estaba riendo no lo tienes que hacer delante de la persona te imaginas a la persona y empiezas a hacer el ejercicio y te relajas se relaja desde el cuero cabelludo hasta la planta de los pies Natal sí y aparte de todo lo que más nos permite es respirar profundamente llenar todas nuestras células de nuestro oxígeno nuevo que necesitamos para renovarnos para sentirnos mejor y para estar sanos así que pues es una cuestión de decisión de voluntad Janet cierto fíjate tú dijiste algo muy interesante el mal humor que hay afuera esta vibra que no es agradable pero que se percibe es contagiosa siempre y cuando tú tengas tu sistema este rimunológico o sea de la risa quiero decir lo tengas bajo si tú gracias por la cortación pues algo que 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 ese sistema también tiene que estar alto para que no te contagies de la mala vibra de los otros ¿no? totalmente Janet y fíjate aquí nuevamente como para repetirse los a dos es una cuestión de decisión de voluntad ahí les veo una frase que también me encanta el pesimismo es asunto de la inteligencia el optimismo de la voluntad ándale y entonces si quieres volverte optimista ver las cosas del lado bueno apreciar las cosas pues pon tu voluntad y hazlo ríe respira haz algo por estar bien en este momento que a lo mejor no es tan fácil hacerlo estamos pasando por tensión por estrés por problemas ríe ríe ¿para qué? para que estés mejor y de esa manera tus problemas no se van a solucionar pero por lo menos no te van a afectar tanto y te quiero dar las gracias porque nos compartiste lo que pasó con tu padre ¿sabes por qué? porque la oración hace milagros Natán entonces vamos a hacer una cadena de oración para que no cargues tú solito con todo este peso que no es fácil yo ya lo viví con mi mamá que en paz descanse entonces tu papá se va a poner bien pronto y vamos a ayudarte a cargar a cargarlo porque bueno sí ahora que está recién operado y todo pues bueno ahí estaremos orando contigo y con tu papá y que te sigan en tus redes sociales yogadelarisa.com en facebook yogadelarisa.mexico recuerden es el doctor Natán Mansbach te queremos bendiciones de risa gracias Natán hasta la próxima sigue bien corazón muchas gracias un beso a tu papi con mucho cariño muchas gracias vámonos al corte en la mujer actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año mil quinientos cuarenta y ocho muere en la ciudad de México fray juan de sumárraga primero bispo y arzobispo del país protector de los indígenas y promotor de la construcción de la catedral de México mil novecientos cuarenta y cuatro llega a este mundo el guitarrista mexicano Javier Batis revolucionó la música nacional siendo fundador del movimiento tijuanense de rock y precursor de ese género en México mil novecientos noventa y uno nace la actriz cantante y modelo mexicana Natasha Dupeyron miembro de una dinastía actoral que se ha desempeñado en cine teatro y televisión recordada por las producciones de pocas pocas pulgas rebelde treintonas soltera y fantástica vaselina entre otras mil novecientos noventa y dos muere el productor de cine italiano Franco Rossellini dentro de sus trabajos resaltaron las películas Medea la mujer del lago Calígula entre otras dos mil uno muere el actor pintor y escultor mexicano Anthony Quinn considerado uno de los intérpretes de origen hispanoamericano más importantes que ha intervenido en el cine de Hollywood clásico ganador de dos premios Oscar a mejor actor de reparto dos mil dieciséis muere el boxeador estadounidense Mohammed Ali considerado uno de los mejores de todos los tiempos figura social de enorme influencia en política y lucha social a favor de los afroamericanos y del islam regresamos al dos mil veintiuno con Janet Arceo y la mujer actual muchas gracias Alex y bueno debo decir que la ganadora del aceite de cloruro de magnesio de Margarita naturalmente que regalamos ayer ya tiene dueña Abigail Morales Jiménez Abigail Morales Jiménez municipio Ecatepec ya puedes venir a recoger tu aceite de cloruro de magnesio acuérdate que este no se toma acuérdate que este aceite solamente se unta lo ideal es ponerlo en la piel digamos unos veinte o treinta minutos antes de meterte a bañar lo frotas por todo tu cuerpo y vas a ver como el magnesio se absorbe rápidamente ya después media hora te metes a bañar y todo te vas a sentir estupendamente bien hazlo todos los días es uno de los productos estrella de Margarita naturalmente gracias gracias por estar en esta sintonía y bueno vamos a darle vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia justamente a donde está mi amiga Alicia Rábago a quien veo muy bien como todos los días mi Alicia preciosa como va la vida buenos días buenos días creo que hoy se me perdió el sol muy primaveral estaba yo y me asomé y dije ah que caray hoy no hace tanto calor como otros días bueno lo importante es como te sientes que te ves espectacular tú eres el sol en la pantalla en este momento vienes nos alumbras ay gracias nos pones de muy buen humor pero aparte nos llenas de información útil Alicia quiero decir para todo el público que tu sección de estimulación temprana siempre es muy gustada siempre recibe una gran cantidad de llamadas es una sección que nos lleva a pensar a reflexionar como padres de familia ojalá que ahora que todavía están muchos maestros en su casa y que están bueno algunos escuchan el programa otros si no es al momento del aire lo escuchan en el podcast y es que vamos a tocar un tema muy importante Alicia siempre busca lo actual y el tema de hoy tiene que ver con la motivación de las generaciones actuales a las que no veo precisamente motivadas Alicia no sé tú eres mamá tienes hijos de diferentes ya tienes dos hijos que van a ir a votar contigo el próximo domingo o sea eso está padrísimo pero el más pequeño ¿qué edad tiene? el más pequeño apuntó todavía 16 tiene 16 cumple 17 y ya las otras ya 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 votan eso es entonces tú eres además una mujer enterada de todo el quehacer familiar porque además lo lo provocas y siempre por lo que escribes y todo lo que nos dices puedes ir adelante de los temas esta esta generación o estas últimas generaciones yo no sé qué hemos hecho mal pero están desmotivados mira lo provoco y lo disfruto quiero aclararlo lo gozo un montón platicar con ellos tratar de entender los memes de los que se ríen que no son los mismos los mismos de los que nos rímos nosotros de repente te enseñan están carcajeándose y dices no le encuentro lo gracioso y así como eso en muchísimas cosas más y si hablas de temas de motivación sin duda lo que nos motivaba a otras generaciones no es lo mismo que motiva hoy a los jóvenes a lo mejor a nosotros nos motivaba meterte en un ahorro para comprar tu coche o buscar un pequeño departamento para empezar a tener tus cosas hoy los jóvenes coche para qué si la movilidad es muy complicada yo busco una aplicación y me muevo casa no a mí me gusta moverme por el mundo yo no sé en dónde va a acabar mi vida esto de planear tanto a futuro o de quedarse tanto en algún lugar como solía verse antes no es la motivación para los jóvenes tú desde muy chico a lo mejor decías voy a ir ahorrando para irme comprando unos zapatos que en mi casa no me compraron desde una cosa tan sencilla como esas y hoy los chavos sabes tienen al alcance tantas cosas de manera tan fácil que vamos hoy que estamos en confinamiento te metes y hay chavos que ni cuenta se dan bueno chavos y adultos que ni cuenta se dan en cuanto llevan gastado en una aplicación que les va a llegar o sea ni siquiera es que lo palparon lo tocaron sino lo vi me gustó lo pedí y me llegó así es entonces por supuesto que vives de otra manera o sea son generaciones muy distintas que su conexión es muy virtual y además unimos esto Janet a la diferencia entre lo que es placer y felicidad que a mí sí me gustaría hacer esta aclaración el placer es algo inmediato el placer es ese me comí ese chocolatito ahorita que rico me supo yo a mí lo disfruté ay hasta le hice así en mi boca rico imagínenselo porque yo hasta pasé saliva y ya lo disfruté y que rico mi chocolatito pero fue un placer la felicidad es ese es ese esperar un poco más es un poco más largo es trabajar por ello no es ese momento que te dio el chocolatito sino a lo mejor es unir el lo tenía yo guardado me lo regaló una amiga me lo voy a comer a cachitos este va a tardar mucho más es pensar todo aquello que lleva ese chocolate que es mucho más que solo darle una mordida y decir ay que rico y ya o sea no es tan momentáneo es a largo plazo y hoy si tengo que decir que nosotros como padres hay muchos padres que te dicen es que a mí no me compraron los zapatos o Reyes o Santa Claus no me trajo el juguete que pedí o me tuve que esperar hasta mi cumpleaños para obtener lo que yo quería hoy no hoy no hoy los chavos piden hasta porque fueron al dentista y se portaron muy bien y ay pues sí o es más ni siquiera lo piden como papás imaginamos y ay me gustó porque a lo mejor es un deseo que tienes tú como papá y el niño ni lo ha pedido entonces llega un punto en donde ellos no tienen nada que los motive a trabajar por algo nada que los lleve a luchar por algo que se espera entonces por eso ahí está quise unir el placer y la felicidad con este tema porque es todo lo tengo en inmediato en tres clics esto de esperar tanto esto de 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 yo quiero para ellos son como felicidades continuas y es muy diferente muy diferente lo entiendo muy bien no es más cuando los veo que hacen estos ejercicios dice no lo voy a pedir acá porque esto este me llega mañana y el otro me llegaría hasta el sábado no pues mejor o sea así de inmediato así de inmediato y que nosotros a veces ni han pedido y ya les estamos dando esa es la otra que qué bueno que apuntas todo esto porque entonces sí tenemos que ver claro que tenemos que ver no puedo salir de la responsabilidad de ver esta respuesta que ahora a mí me afecta porque yo los veo y digo no están motivados pero tengo que revisarme yo ¿estás de acuerdo? claro y además escucho a muchos padres que dicen pero ¿qué les pasa? ¿por qué se sienten tristes? ¿por qué nada les gusta? ¿por qué nada los motiva? pues porque todos se lo han dado a manos llenas porque todo les ha llegado tan fácil que no necesitan nada para seguir esforzándose la motivación va muy de la mano de la voluntad y la voluntad del esfuerzo exacto es algo que hemos olvidado trabajar porque son generaciones que vienen de padres que te enseñaron a que había que esperar muchas cosas y que hoy como padres decimos ay que no espere que no sientan lo que yo sentía a la espera y que no pasa nada porque también de eso se aprende Yami entonces enseñarles enseñarles la espera ¿no? el trabajar en la resiliencia el educar su voluntad el educar el compromiso es a lo que vamos en el siguiente bloque Alicia ya puso la base del tema nuestra responsabilidad para tener esta respuesta y ahora ¿cómo cómo podemos ayudarlos si realmente me involucro en el tema? esto de lo que incluso hablo con otros adultos con otros papás pero hoy estamos llegando a un punto en donde sí nos involucramos y vamos a poder hacer muchas cosas así que quédense aquí bueno me acuerdo cuando tú vienes al programa en vacaciones y nos dices a tu hijo chiquito a ver tú no eres tú no eres su Tatiana tú no eres su Patilú tú no eres su Cepillín tú no eres su Chabelo déjalo que se aburra va a aprender mucho de eso bueno lo mismo déjalo déjalo que viva esos ratos incluso de frustración en donde no se puede comprar eso que quiere y tendrá que pensar qué va a hacer cómo va a ahorrar de dónde de dónde para tener eso que quiere Alicia va a ser buenísimo seguirte escuchando generaciones sin motivación y que el público nos hable que nos diga qué opina de lo que tú estás diciendo en nuestras redes sociales estamos en la mujer actual arroba la mujer actual en Twitter en Facebook y las tuyas también como Alicia Rávago ¿no? correcto así me encuentran Alicia Rávago volvemos en la mujer actual damos positivo a la prueba de saber escuchar comunícate con nosotros 5551-66-3405 y 800-800-1470 si a estas nuevas generaciones lo que les falta es de verdad ver la vida con esa voluntad con la que lo veíamos en tiempos anteriores con esa necesidad de esforzarnos para alcanzar aquello que necesitábamos que queríamos y notamos que es lo que les está faltando a las generaciones actuales tenemos que involucrarnos en el asunto no nada más observar y decir pues qué pasa y espantarme y comentarlo como adulto con otros papás sino realmente el ejercicio que estamos haciendo en este programa gracias a la presencia de Alicia Rávago es qué podemos hacer pero ya es casi un grito de SOS porque este mundo sí necesita a los jóvenes vibrantes y palpitantes claro pero pues si están ahí sin ganas pero fíjate lo que acabas de decir que a mí me apasiona y por eso siempre peleo con esta etapa de la adolescencia que tanto le ponen estigmas odiosos es una generación en donde la realidad está un poco alejada de su mundo porque todo se maneja a través de su emoción son muchachos que se mueven por sueños se supondría que así debería de ser entonces y nosotros queremos empaparlos de realidad como adultos por eso hay cada etapa en la vida por eso la vives por eso la tienes que exprimir y esto que tú acabas de decir es fundamental deja que tu hijo viva esa etapa pero también trabaja tú eres ese equilibrio que le dice esto es mucha emoción a ver si quieres que no haya contaminación en el mundo se oye increíble ponme planes y tú eres el que puedes aterrizar cómo lo harías qué harías y entonces ahí entra esta motivación pero si yo pongo ejemplos muy claros para que el auditorio que nos escucha nos comprenda imagínate hoy chavos que dicen quiero clases hoy porque estamos en confinamiento pero quiero clases de karate y ahí vas y buscas unas clases de karate y a las dos semanas ya no quiero karate ahora quiero fútbol y entonces vas y buscas unas porque además tú como papá dices ay pobre no le voy a hacer que haga el karate si no le gusta ah bueno ahora va al fútbol y entonces en el fútbol ¿qué crees? que no lo metieron al primer partido y entonces te dice ya no quiero jugar fútbol porque no me metieron en el primer partido y entonces tú dices ay sí pobre qué aburrido entrenar y no jugar ahora quiero clases de cocina ah pues lo metes a clases de cocina y a las otras dos semanas pues el niño te dice es que la misa habla muy fuerte a mí me regaña y no me gusta que me regañe ay sí hijito nadie te tiene que regañar y lo sacas entonces es un deseo de cumplir con todo lo que el niño quiere pero sin terminar nada y es el hecho de pues desmotivar que hay en la vida porque la vida es una constante prueba esto por más gente que haya que diga es que no es de competir y de perdón pero si hay un trabajo tú compites con tres cuatro aspirantes para ese trabajo y tienes que tener la motivación la preparación el momento la suerte todo influye para tú tomar ese trabajo el que tú le digas a tu hijo que todo en la vida es hacer un clic que todo en la vida llegue en dos días que puedes comprar por preventa y estar ansioso para esperarlo y y no no tener voluntad no trabajar en el esfuerzo y incluso Janet a veces trabajando y esforzándote a veces tampoco consigues lo que quieres y tu trabajo es seguir motivando y decir no pasa nada fíjate que ese es el chiste de la vida encontrar cuál es tu sentido a qué vienes qué disfrutas cuáles son tus cualidades a quién puedes ayudar con quién puedes convivir estamos en un mundo en el momento que somos muy narcisistas muy egocentristas y lo vemos pues mira a mí me ha tocado hoy salir yo no estoy vacunada no me ha tocado la vacuna y yo veo gente que está allá como si no pasara nada y cuando llegas te dicen pero pero cuál si ya estoy te dicen yo ya estoy vacunada yo estoy vacunada entonces más me enoja porque yo digo tú estás vacunada entonces el peligro soy yo y a ti te está valiendo cacahuate lo que pase no podemos enseñar a nuestros hijos a ser tan egocéntricos y esta frase del vive y el aquí y el ahora es muy real porque tú tienes que disfrutar tu momento pero también la acomodas exacto es muy conveniente decir vivo el aquí y el ahora y le acomodo más vale pedir perdón que pedir permiso no, no, no vivir el aquí y el ahora es disfrutar lo que tienes disfrutar esa comida que tienes hoy para comer darle gracias porque tienes un techo donde dormir agradecer que estés con salud eso es vivir el aquí y el ahora no vivir del pasado o tener la ansiedad del futuro es disfrutar lo que hay pero no implica ir caminando y lo que te estorba quitarlo del camino porque tú vives el aquí y el ahora eso es lo que como papá sí te toca hacer hablar con tus hijos de empatía de tolerancia de respeto de voluntad de muchos de esos temas que son intangibles y que se enseñan con el ejemplo y luego acompañados con palabras ahí está acabas de decirlo cómo voy a hablar con ellos del tema si yo no sé esperar en la fila si mis hijos me escuchan estoy buscando a ver quién me mete pronto para que me pongan la vacuna porque yo no me voy a formar tres horas como tienen el Pepsi Center no, 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 no yo quiero que me meta alguien y que me o sea es que así no es la vida a veces tienes que formarte tres horas ni modo así es vas con un bien mayor y tienes que esperar y cuántos señores iban con su bastón que se vuelve banquito y avanzaban se sentaban avanzaban salieron vacunados o sea en la vida hay que esperar pero cómo se lo digo a mi hijo si me ve que yo soy intolerante si yo no puedo ir por este mundo con lo que quiero que tengan mis hijos pero que yo tampoco puedo vivir pues fíjate que el primer paso y que siempre lo digo y siempre sale en todas las entrevistas es el trabajo de autoconocimiento nadie puede dar lo que no tiene Yanet nadie puede ofrecerle a los hijos algo que tiene que empezar a trabajar él mismo pero lo más triste de todo esto es que nos quejamos de todo esto que sucede pero lo provocamos la motivación se enseña el respeto se enseña la tolerancia se enseña y durante los primeros años de tu vida tú a tus hijos se los vas a enseñar con el ejemplo entonces si tú crees que tú no eres una persona paciente trabaja en ello si tú crees que no eres una persona respetuosa trabaja en ello para poder hablarlo infórmate de verdad hay muchas formas de aprender de esto pero si tienes que llevar a tus hijos a responsabilizarse de su toma de decisiones a darles espacio para asumir las consecuencias de eso que decidieron hacer mientras no afecte su integridad y su físico cuando son muy pequeñitos claro que no llevo la tarea que se haga responsable que no le pasa nada que es que lo van a reprobar bueno más vale recibir ese no ahora a recibirlo del mundo que te va a enfrentar a bocanadas muchos nos entonces al contrario en lugar de estarle quitando las piedritas del camino no te pido que se las pongas solo te pido que lo acompañes para que o les sepa dar la vuelta o las brinque o él solito las quite pero no se trata de que tú le allanes el camino y le digas ahora camina tú no vas a estar siempre ahí para resolverlo tienes que llevarlos claro tienes que llevarlos a plantearse metas a buscar objetivos a tener sueños para volverlos realidad y si no se puede seguir soñando ahí está se fijan si la cuestión no está tan complicada pero tengo que empezar por mí yo no puedo llevarle a mi hijo a Alicia y decirle ay motivamelo por favor porque este chavo no hay forma pero si lo hacen si lo hacen me piden consultas y me dicen ¿puedo llevarle a un niño de 5 años? y digo no primero hablamos con la mamá antes del de 5 años o sea claro es entender que nosotros no somos esos animalitos y solitos caminan y a los 3 días son independientes el ser humano no lo es el ser humano le toma mucho más tiempo y es un compromiso y una responsabilidad enorme educar a un ser humano pero también no hay satisfacción más linda que ver crecer a tus hijos siendo buenas personas efectivamente y nunca es tarde nunca es tarde para trabajar en ese compromiso entiendo que no podemos hacerlo todos solos entiendo que tenemos que tomar herramientas de aquí de acá de acuya pero si no asumo el compromiso como mamá como papá va a estar muy complicado esa va a ser la mejor forma de allanarles el camino cuando yo me responsabilizo y les dejo esta tarea porque lo vivieron entonces ellos irán haciendo lo suyo porque de ahí vendrán otras generaciones si nos estamos quejando de estas fíjate cuánto le falta todavía a este mundo mi corazón no tenemos mucho que hacer mucho que hacer Alicia ahí están tus libros que a mí me encantan edúcalos para que los demás los quieran edúcalos a pesar de sí mismos estos no pueden faltar aquí hablamos de niños entre qué edad y qué edad mi querida amiga yo abarco fíjate que niños desde que nacen hasta niños pues que es que no podría ser ni niños porque a veces se convierten en adultos y sigues trabajando con ellos porque como papá yo creo que esta tarea no termina pero en realidad son tips como desde uno o dos años hasta dieciocho años más o menos es que además son respuestas muy prácticas a situaciones muy concretas que vivimos esos son los libros de Alicia pero que llevan todo el respaldo de lo que ella ha estudiado como máster en psicología infantil como máster en inteligencia emocional como coaching educativo como una máster en educación neurocognición y aprendizaje ella es la licenciada Alicia Rávago por cierto déjanos tus redes sociales Alicia oye y solo anexar que con todo el respeto porque fue un gran reto comprometerme a hacer un libro en donde la gente confía en mí para trabajar con sus hijos entonces llevan todo mi respeto también todas mis redes son Alicia Rávago Twitter YouTube Facebook la única diferente es Instagram como edúcalos para que los demás ahí me encuentren y si puedo ser de ayuda pues feliz de ser pero desde hace muchos años que te conozco tu compromiso ese está más que claro amiga mía gracias Alicia un beso cariñosísimo rezo a ti y a todo tu auditorio y el domingo nos vamos a votar gracias preciosa así es cuídate yo me voy al corte regreso con David Manrique la sección Sol y Vida él estará aquí con nosotros hablando de la hipertensión arterial diagnosticada o crisis hipertensiva de vez en cuando tú desde donde lo has vivido volvemos hola que tal amigos y amigas de la mujer actual soy Pupi y no te pierdas este viernes mis consejos de cómo seguirte viendo hermosa en estos tiempos difíciles con nuestra amiga Janet Arceo 10 de la mañana no te lo pierdas que bueno que Pupi ya ve programa mañana aquí en la mujer actual Pupi no te lo pierdas también tendremos Escuela de Felicidad con Rafael Santandreu nos iremos hasta Barcelona en donde él está hablándonos mañana de los complejos luego Luis G.I.G. con Noticias en Tecnología buscándole el cómo sí Juan Luis R. Pons va a hacer un lanzamiento de algo muy interesante que se llama Grand Masters es algo que le lleva ya varios meses es algo muy interesante para tener la voz y la experiencia de grandes maestros ya verás la información que tendrá aquí al aire y vamos a cerrar el programa con Rita Abreu ustedes la conocen magnífica locutora guionista coordinadora de Radio México Internacional ella sacó el libro Damas con Antifaz y ahora que estamos celebrando los 100 años de la radio en este 2021 ha sacado algo muy interesante para el Imer que se llama Autorretratos de Mujeres en la Radio y me va a encantar que platiquemos más al respecto ya salió el capítulo en donde me invitó a ponerle voz no se trata de imitar sino de poder contar con textos muy bien logrados por parte del equipo que hace Rita Abreu con otras buenas personas dedicadas a la radio guionistas productores y demás entonces me tocó personificar a Carmen Madrigal a quien yo tuve el gusto de conocer en XCW y que hacía un poco lo que hacemos nosotros claro la mujer actual es una forma actualizada porque tenemos diferentes invitados Carmen llegaba hasta la cocina de las amas de casa a través de diferentes estaciones muy muy gustada su voz y su contenido fue una mujer comprometida con la sociedad periodista en fin para mí fue una grata experiencia la compartí con ustedes en días pasados para que escucharan esta cápsula pero quiero que nos platique más quienes más participaron y a lo mejor si nos da permiso el Imer vamos a poder poner lo que a mí me correspondió que fue esta cápsula de doña Carmen Madrigal ellos la escribieron ellos la produjeron de una manera espectacular en verdad y me gustará mucho que lo escuchen aquí en la mujer actual así que Rita Abreu siempre atenta a hacer algo diferente en la radio fíjense 100 años y se sigue buscando hacer algo que atrape la atención del público a veces hay que voltear a ver lo que se hizo antes y yo volteando a ver lo que ocurre ahora me encuentro a David Manrique que está aquí en vivo y en directo de nuestro programa La Mujer Actual en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia y David siempre nos trae temas que tienen que ver con la salud cómo mejorar nuestra salud porque tiene buen ejemplo su padre el doctor José Luis Manrique desde hace 40 años creó el grupo Sol y Vida en donde hay muy buenos médicos que estudiaron la carrera de medicina y además dan todas las terapias alternativas ahí entre el naturismo entre la herbolaria y me da mucho gusto que venga David Manrique que además es nutriólogo egresado de la universidad iberoamericana jefe del departamento de nutrición del grupo Sol y Vida allá en Uruapan 7 Colonia Roma cómo estás mi David buenos días Janet buenos días muy buenos días a todo el auditorio yo pues ya he cargado de energía hice mi yoga empezando la mañana y también aunque el día está nubladito yo creo que tratar de sacar el mayor provecho de los pocos rayos de sol que hayan en el día porque esto nos va a ayudar yo creo que se van activando hormonas que se van activando sustancias químicas a nivel del cerebro que nos pueden favorecer a nuestro estado de salud y si ya tenemos alguna complicación o enfermedad pues que este día en específico no necesitemos de tantos medicamentos que este día en específico no estemos con tanta fatiga o tanto sueño que podamos retomar las actividades que hacíamos antes exactamente poco a poco pero depende mucho de nuestra actitud tienes mucha razón ayer por ejemplo que llovió fuerte como por ahí de las 2, 3 de la tarde que tal después la tarde se puso muy bonita se limpió el cielo y la tarde estaba preciosa y muchos se animaron a salir a caminar con este olor a tierra mojada que queda verdad que siempre es muy muy agradable hoy vamos a pedirle a David que le entre a un tema que nos propuso relacionado con la hipertensión porque creo que mucha gente lo padece y creo que hay gente que dice pues yo si tengo mi diagnóstico de hipertensión hay algunos que ni lo saben pero tienen episodios así de unas alteraciones en la salud cuéntanos un poquito David de qué se trata mencionaba lo del sol lo de activarse lo de hacer su yoga o actividad física porque muchas veces no forzosamente vamos a tener el diagnóstico de la hipertensión arterial ya declarado a qué me refiero con esto que va a haber episodios en la vida muchas veces las amas de casa los caballeros ya cuando tienen varios días bajo tensión ahora durante la pandemia que han fallecido seres queridos y andamos entre cabizbajos desmotivados pero también existen las crisis económicas hay detallitos que nos tienen muy alterados estimulan a que hormonas como la adrenalina como el cortisol como la noradrenalina alteren nuestra presión arterial y entonces haya días en los que vamos a tener un poquito más de cansancio como te mencionaba fatiga desmotivación inclusive me llegan a mencionar es que empecé con un tínitus un zumbido en mi oído y a veces lo siento más a veces lo siento menos y es que ya una vez me habían limpiado los oídos y me decían que tenía mucho cerumen o luego me dicen que puede ser que haya tenido un insecto que se me haya autorado un insecto y por ahí hay una terapia para limpiar bien los oídos se llama conoterapia no recomiendo que utilicen seguros o muchos cotonetes porque las personas que tienen a producir mucho cerumen hacen que se atore se profundice más este cerumen y entonces les genere más el taponamiento de los oídos y se confunda con que probablemente tienen la presión arterial elevada entonces les voy desglosando razones tal vez equívocas que podrían conllevarnos a estar tomando un medicamento para la presión arterial si no se ha hecho un buen seguimiento un buen diagnóstico de por qué está teniendo estos signos o síntomas el paciente las hormonas que les mencionaba la adrenalina la noradrenalina se van a producir a nivel de las glándulas suprarrenales y es que resulta que cuando ya tenemos ciertos problemas de mala circulación cuando venimos tomando durante largo tiempo analgésicos o algún otro medicamento llegan a afectarse las arterias los vasos sanguíneos que va a haber tanto en el riñón como en las glándulas suprarrenales y todo esto nos va generando una alteración de nuestra presión arterial de lo cual nos tenemos que apoyar de ciertos estudios de laboratorio pero es muy sencillo yo creo que aquí lo principal es muchas veces empezar desde casi antes de consumir algún diurético todas estas hidroclorotiazidas clortalidona etc que ustedes estén tomando muchas veces a veces sin haber sido prescritas por un cardiólogo o por un médico internista por un especialista yo les recomiendo que hagan una pausa de todos estos medicamentos que probablemente con la herbolaria inclusive les traje un jugo muy bueno para ayudar al control del estrés al control de la presión arterial de su corazón y que noten que se están sintiendo mejor inclusive si tienen su aparatito para medir la presión arterial ya sea en la muñeca ya sea en el brazo vean que estos valores que les dé el aparato muchas veces va a tener unos 10 milímetros de mercurio o un poquito más por encima de lo que es la presión arterial normal a veces hasta les recomiendo mejor vayan con el doctor de su tienda con su farmacia de la esquina o con alguien de confianza a veces tenemos vecinas que son enfermeras un saludo a las a todas las enfermeras de México hay una paciente la señora Marichulla a quien le mando un muy cordial saludo un abrazo es me cuenta unas historias increíbles del seguro social y como con todas las enfermeras pues trataban de ayudar a los pacientes a veces los médicos están muy atareados o tienen otro tipo de presiones y la enfermera se convierte en un segundo médico y a veces hasta les llegan a dar excelentes consejos saquen papel y pluma hay un jugo que les puede ayudar mucho ahorita para el tema del estrés de la tensión lleva cinco piezas de zanahoria dos hojas de lechuga orejona una cucharada de cúrcuma la cúrcuma contiene zinc y triptofano estos el mineral y el aminoácido de triptofano nos van a ayudar a que produzcamos más serotonina y dopaminas a nivel del cerebro entonces son hormonas de la felicidad que nos ayudan a controlar contrarrestar los efectos del estrés de la tensión muy bien y medio diente de ajo les repito los ingredientes zanahoria hojas de lechuga una cucharada de cúrcuma en polvo medio diente de ajo y si quieren lo pueden diluir con un poco de agua tómenlo todas las mañanas por un mes a ver cómo se van a estar sintiendo les va a ayudar mucho a fortalecer su sistema inmunológico ayudarnos con esas sustancias químicas benéficas para el cerebro y también por ahí para la falta de memoria muchas pacientes me dicen de que es que ya me está fallando la memoria se me olvidan las llaves estaba cocinando y de repente no me salió la preparación el sazón algo me está fallando prepárense este jugo para el estrés y para la presión arterial llamen al 55 55 33 27 70 si les faltó algún ingrediente regresamos recuerden Uruapan 7 Colonia Roma regreso con David Manrique no se vayan síguenos en Instagram Janet Arceo y La Mujer Actual hoy todo el equipo del programa La Mujer Actual y por supuesto Alejandro está mandando un abrazo muy cariñoso a Doña Olivia Salazar su mami así que todo el equipo deseamos Doña Olivia que lo pase muy bien que sea muy feliz que viva muchos años más con salud ahí le va el Popeyazo matutino con mucho cariño felicidades bueno y ahora dicho lo cual y cantado lo que teníamos que cantar para pedir pastel y demás ya estamos con David Manrique en la gustada sección Sol y Vida recuerden Uruapan 7 Colonia Roma ahí es donde están los expertos en salud que ven a la familia de manera integral por eso David Manrique viene hoy en representación de su padre José Luis Manrique nuestro querido amigo el doctor José Luis Manrique y de todos los médicos que ahí están esperándoles de lunes a sábado en consultas muy precisas está el laboratorio y luego también están las consultas métodos de diagnóstico estupendos y pues los tratamientos que ustedes conocen porque son médicos que además conocen todas las medicinas alternativas y ahí están atendiéndoles de lunes a sábado en horario amplio siempre hable más temprano el laboratorio luego los consultorios y así están de lunes a viernes hasta qué hora David y los sábados está nuestro horario por favor el lunes a viernes de nueve de la mañana a cinco de la tarde y los sábados de nueve de la mañana a tres de la tarde perfecto y el laboratorio desde las ocho de la mañana ahí mismo en Uruapan siete colonia Roma del metro insurgentes tres cuadras hacia el sur esa es la calle de Uruapan y del metrobús estación Durango a una cuadra ahí está Uruapan siete cincuenta y cinco cincuenta y cinco treinta y tres veintisiete setenta para que hagan cita está buenísimo el jugo que diste para todas las personas que lo anotaron no sé si lo vas a repetir o vamos a lo que sigue pero está buenísimo que para qué sirve mucha gente está preguntando apuntaron los ingredientes pero ay para qué es para qué es a ver David insiste por favor ya lo estoy subiendo a las redes sociales como les mencionaba también que llaman ese número que acabas de mencionar porque como les decía muchas veces estamos buscando que pastillitas con multivitamínicos por supuesto que la terapia psicológica o con algún otro terapeuta la química Anita que practica el biomagnetismo ahí en en grupo sol y vida también ayuda mucho a las personas que ya han caído en un cuadro de estrés agudo o crónico y para qué ayuda este jugo simplemente estimular a producir esas sustancias de felicidad de armonización a nivel emocional porque como les mencionaba puede haber hormonas que generen más esclerosamiento más retención de líquidos inclusive a nivel del riñón va a haber unas hormonas que son la renina anquiotensina y aldosterona no se aprendan los nombres se las menciono porque son las que influyen directamente en que se esté reteniendo la cantidad de líquidos y también la cantidad de sodio entonces tal vez ustedes dicen es que yo casi no como carne roja yo casi no como productos enlatados o casi no le pongo sal a mi comida pero hay que ver cómo están funcionando estas hormonas a nivel del riñón y de ahí la importancia porque su cardiólogo muchas veces les va a mandar ciertos diuréticos o ciertos medicamentos que tratan de estabilizar la actividad de estas hormonas la renina que les mencionaba pero en el naturismo en la herbolaria ya durante más de casi 40 años el doctor Manrique pues uno de mis principales maestros en naturismo y herbolaria hemos visto muy buenos resultados con el zapote blanco muy buenos resultados con lo que es la hierba de San Juan para que sea un apoyo con los pacientes que ya están tomando diuréticos que ya están tomando bloqueadores de la actividad de estas hormonas que nos hacen que retengamos más los líquidos y también que a la larga generan más placas de grasa a nivel de las principales arterias esto estimula que haya una insuficiencia cardíaca cuando hay una insuficiencia cardíaca es cuando realmente sentimos esos mareos cuántas personas nos dicen que de repente a cierta hora del día sienten algo de mareos sienten como que un dolor a nivel de la mollera o en la cara anterior es la zona occipital de su cerebro y pues no se les calma con nada tómense este jugo que les dije de la zanahoria de la lechuga con el diente de ajo y la cúrcuma y si no váyanos a ver a consulta en esta ocasión les quise mantener la promoción de lo que es el electrocardiograma que la consulta al 50% electrocardiograma y consulta médica al 50% solo 350 pesitos así de barato está todo les van a hacer su electrocardiograma probablemente se lo entreguen ese día o al que sigue aquí sí ya hemos estado ya un poco cargaditos de pacientes pero ténganos paciencia y organícense no les va a llevar más de media hora el estudio y si ese mismo día los vemos pues ya los revisaremos les tomaremos sus signos vitales veremos si ya están tomando algún medicamento controlado para su presión arterial o es otro factor el que les está generando el que su presión arterial esté elevada sea el colesterol los triglicéridos tenemos varios estudios de gabinete y en esta ocasión pues quise alargarles la promoción de el electrocardiograma y la consulta al 50% Yanet que bueno porque mucha gente me llamó y me dijo que no había podido venir están veniendo personas hasta otros lugares de la república mexicana a aprovechar esta promoción del grupo sol y vida recuerda electrocardiograma y consulta con 50% de descuento 5555332770 5555332770 ese es el teléfono y la dirección Uruapan 7 Colonia Roma Uruapan 7 Colonia Roma desde hace más de 40 años ahí ha estado el doctor José Luis Manrique y todos los especialistas todos todos desde la recepción todos les atienden con un gran cariño cuidemos la salud eso es fundamental por eso es que los jueves cerramos programa al estilo de David Manrique que siempre trae algún tema mucha gente te pide los temas y luego ya tú los desarrollas aquí para el radio ¿verdad David? Así es y por eso quise aprovechar esta promoción del electrocardiograma muchos pacientes que desafortunadamente han interrumpido sus visitas a su clínica de institución pública a ISTE a LIMS y ya han suspendido sus estudios de laboratorio creo que por ahí quienes padezcan de la presión arterial quienes inclusive hayan tenido ya un infarto un evento cerebral sería conveniente que se hagan su electrocardiograma y ya después pasen con cualquiera de los especialistas está mi compañero el doctor León Soriano también seguimos teniendo las consultas con el doctor Erick Arteaga nuestro psiquiatra de cabecera pero que también maneja mucho la herbolaria evita que se consuman o se prescriban tantos antidepresivos o ansiolíticos y también nuestra psicóloga la licenciada Silvia Carreño para terapias en pareja para jóvenes que ya están tomando ciertos ansiolíticos o otro tipo de medicamentos psiquiátricos creo que es una excelente opción a un precio muy accesible siempre buscamos tratar de apoyar a nuestra familia mexicana y pues que mejor que digan que lo escucharon en la mujer actual recuerden los ingredientes del jugo para la presión arterial y para el estrés cuatro o cinco zanahorias dos hojas de lechuga orejona una cucharada de cúrcuma y dos dientes de ajo en las redes sociales medio diente de ajo medio diente de ajo es correcto le vamos a poner dos dientes disculpa entonces corrijo medio diente de ajo todo esto lo vamos a pasar por la licuadora lo vamos a tomar por las mañanas durante un mes si les faltaron alguno de los ingredientes en las redes sociales lo encuentran en facebook me pueden encontrar como nutricion de él se escribe dave con b de victoria en twitter arroba nutricion de él contamos con una página de internet que se llama tumédiconatural punto com y si quieren agendar una cita para aprovechar la promoción del electrocardiograma y consulta al cincuenta por ciento llamen cincuenta y cinco cincuenta y cinco treinta y tres veintisiete setenta muchas gracias david hasta la próxima semana gracias a todos ustedes por su sintonía los espero mañana en punto de las diez de la mañana adiós mediante con todo el equipo carmelina y bet alejandro lalo hoy estuvo mike con nosotros como ingeniero responsable de la transmisión todos aquí en grupo fórmula seguimos abriendo la conversación aquí por catorce setenta con flor rubio y su programa de espectáculos adiós esta fue una producción de grupo fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx